Porque pensamos en el bienestar de nuestros usuarios, queremos seguir brindando alternativas para que puedan estar al día con los servicios de acueducto y alcantarillado. La empresa Aguas de Barranca Bermeja sigue entregando bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Por eso, extendemos la invitación a todas aquellas personas que se encuentren en mora con el servicio de acueducto y alcantarillado para que se acerquen y encuentren una alternativa de solución y se coloquen al día en el servicio de acueducto. De manera constante, la empresa ha venido adelantando estrategias con facilidades de pago para garantizar la prestación de los servicios y seguir invirtiendo en obras que generan desarrollo. Es importante contarle a Barranca Bermeja que tenemos políticas de financiación que permiten que estas personas logren normalizar el servicio de acueducto y alcantarillado. Por eso, vamos a ver obras importantes en Barranca Bermeja en la medida en que los usuarios se acerquen a pagar el servicio. Hemos materializado más de 50 mil millones en obras que nos han permitido cambiar redes de asbestos cemento por más de 50 años y esto mejora la presión y la calidad en el servicio de acueducto. A la fecha, a más de 600 usuarios morosos se les ha suspendido el servicio de agua. En nuestra oficina de atención al usuario podrá realizar acuerdos de pago para evitar el corte del servicio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.